Leo, la carta de las de oros es una carta beneficiosa para la activación del dinero desde ahora y hasta finalizar el 2024. Desde hace días, para Leo, hay una oportunidad y la recomendación era que negociaras, pues esta recomendación sigue en puerta. ¿Te acuerdas de ese niño o esa niña que disfrutaba cuando era pequeño visualizándose en lo que quería hacer cuando era grande? ¿De esa alegría y esa plenitud? Eso mismo es lo que tienes que visualizar si se trata de negocios, de dinero y de empleo. Hacerlo divertido, hacerlo alegre, no desde la angustia, para que todas estas manifestaciones se concreten. Por eso, cada vez que quieras reprogramar, si eres el signo de Leo, utiliza un poco de tapping. Lo logro, estoy feliz, estoy contento con lo que veo, disfruto de mi trabajo, mi trabajo es armonioso, mis ventas están activas. Y ahí le vas dando por completo una energía completamente distinta. Si eres del signo de Leo, puedes vestirte o visualizarte en ese color verde que te trae equilibrio entre la abundancia, pero también en la armonía.